Casa en venta, ideal para personas que están planificando su retiro. Esta propiedad está dentro de proyectos cerrado, con seguridad y privacidad, y a pocos minutos de la playa. 453 metros cuadrados de solar. 205 metros cuadrados de construcción. Tiene piscina privada. Terraza. Patio y jardín. Calentador de agua. Tres habitaciones. Dos baños. Sala, comedor. Cocina con una isla. Cisterna. Closet, gabinetes y puertas en roble importado. Galería. Habitación principal con baño privado. Parqueo para dos vehículos. Un baño común para las demás habitaciones. Área de lavado. Terminación de primera. Pisos en español. Preinstalaciones para cámara de seguridad. Puerta principal en roble importado. Tope meseta de la cocina en granito. Ventanas en cristal y aluminio P65. Precio, 269 mil dólares. Casa en venta, ideal para personas que están planificando su retiro. Esta propiedad está dentro de proyecto cerrado, con seguridad y privacidad, y a pocos minutos de la playa. 453 metros cuadrados de solar. Especial. Continuar. Continuar. Vamos. Gracias.